bien chicos antes de comenzar el vídeo quería mandarle un saludo a jade ayolot yo estaba aquí editando un poco el iglú y me vino a visitar así que jade te mando un saludo ahora sí comencemos con el vídeo bien muchachos esta vez nos encontramos en el vídeo de trucos o secretos en el catálogo de muebles e iglú del mes de abril del 2019 ok y vamos a empezar a descubriendo todos los secretos que tenemos para empezar aquí tenemos los secretos por defecto que sería una silla o un sofá de color verde claro y también tendríamos un estante eso siempre son los secretos que están incluidos ahora sí aquí le van a dar clic al ojo de la cámara de vídeo y puedes desbloquear este mueble que es para fácil y luego seguimos dando vueltas a las páginas y vamos a encontrar con vamos a encontrarnos con el escritorio de jefe le van a dar clic aquí en la pantalla y vamos a desbloquear garras de adorno luego le van a dar clic aquí a la célula de contención y pues vamos a desbloquear la bola de plasma bueno ese no es un nombre pero es un aparato tecnológico continuando en esta página le vamos a dar aquí al centro del escenario para papel y nos va a desbloquear una silla de algarrobo perfecto continuamos dando clics aquí no aquí hay un secreto acá en la lámpara de barquillo aquí en la parte de abajo nos va a desbloquear una poltrona de biblioteca o sea un sofá grande y eso serían todos los secretos creo que son como unos 5 ya sabes eso fue todo si te gustan los vídeos de club penguin online y todas las novedades suscríbete a este canal ya sabes que le puedes dar like a este vídeo y la caja de comentarios está para que digas lo que tú más quieras yo soy rotsen island y nos estaremos viendo en el próximo vídeo que de hecho será secretos del catálogo de moda adiós